El trabajo legislativo que realiza el Pleno del Congreso sigue uniendo esfuerzos y toma de decisiones que son fundamentales para el bienestar y desarrollo de los guatemaltecos. A continuación, los resultados alcanzados. Durante la quinta sesión ordinaria, los diputados procedieron a la elección de los representantes titular y suplente del Congreso de la República ante el directorio del Registro Nacional de las Personas. Por medio de la aprobación del Acuerdo Legislativo 5-2023, quedó en firme la elección de los representantes Edgar Arturo Rodríguez Barrios como titular y Wilton Amílcar Monroy Maeda como suplente. Además, para continuar impulsando acciones para la eficiencia y modernización de las instituciones que prestan servicio a los guatemaltecos, los diputados de la novena legislatura aprobaron el Decreto 3-2023, que contiene reformas a la Ley General de Telecomunicaciones, que tiene como principal propósito la asignación de frecuencias radioeléctricas a nivel nacional a los bomberos voluntarios municipales y departamentales. Entre las enmiendas aprobadas, destaca que una parte de los fondos que se obtengan del pago de subastas de frecuencias a otras entidades sean destinados para la ejecución del Plan Nacional de Conectividad Digital para los Centros Educativos Nacionales, el Sistema de Salud, así como comisarías y estaciones de Policía Nacional Civil, con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo en el país. Además, en segundo debate, los legisladores discutieron la Iniciativa 6191, que propone aprobar la Ley de Apoyo Social Temporal a los consumidores de gas propano. Asimismo, discutieron la Iniciativa 6182, que propone reformas a la Ley de Exención de Impuestos para Asociaciones de Bomberos Municipales, y también la Iniciativa 6153, que propone aprobar una Ley de Apoyo a la Dignificación de la Muerte Gestacional, con el objetivo de establecer el derecho a la mujer a disponer dignamente del bebé que ha fallecido en su vientre. Además, garantiza el derecho de igualdad y dignidad de las personas. Un Congreso dinámico que sigue uniendo esfuerzos y consensos para legislar e impulsar el desarrollo integral de los guatemaltecos. Congreso de la República